La Fiesta del Pescado Fuego 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 Guardo en mi tu recuerdo Como una marca en mi cuerpo y de dentro de mi corazón Y desesperado sueño que estás por llegar a curar la herida de mi soledad Ángel de amor Ángel de amor, te lo ruego sin tu calor Yo me muero, ¿dónde estará tu sonrisa? Cada mañana te busco y no quiero pensar Y te sigo yo de tu piel, no me olvido ¿Quién guardará tus caricias? Cada mañana te busco mi ángel Mi amor Y desesperado sueño que estás por llegar a curar la herida de mi soledad Ángel de amor Ángel de amor, te lo ruego sin tu calor Ángel de amor, te lo ruego sin tu calor Yo me muero, ¿dónde estará tu sonrisa? Cada mañana te busco y no quiero pensar Y desesperado sueño que te sigo yo de tu piel, no me olvido Cada mañana te busco mi ángel Ángel de amor, te lo ruego sin tu calor Yo me muero, ¿dónde estará tu sonrisa? Cada mañana te busco y no quiero pensar Y desesperado sueño que estás por llegar a curar la herida de mi soledad Ángel de amor, te lo ruego sin tu calor Ángel de amor, te lo ruego sin tu calor Yo me muero, ¿dónde estará tu sonrisa? Cada mañana te busco y no quiero pensar ¡Gracias! 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 Unos días fui a conocer la casa de un diputado nacional y me asombré de la casa grande y le digo, che diputado, que casa grande, si chafalice grande, che le digo, tenés mucho campo, mucho campo, y tenés mucho ganado, no, todos ganados. Pará, al banco le habían puesto de sobrenombre bicicleta playera porque no tenía freno en las manos, al intendente de mi pueblo, que le pusieron de sobrenombre micro bikini, porque no sirve ni para tapar una sándica. ¿Saben ustedes cómo le dicen a la... Con este tema se despide Joel, quiero ser tu sombra, no le vas a pifiar las tomo, mirá que la gente lo conoce el tema. Marcando. De velocidad. Ahora, ¿eh? ¡Fuera! 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 ¡Buen provecho, paisanos! ¡Buen provecho, paisanos! ¡Buen provecho, paisanos! ¡A ver, Efraín! ¡Buen provecho, paisanos! 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 ¡Gracias!